ganitas de aprender Mercedes, muy bien y nosotras con ganitas se puede enseñar ya estamos grabando gracias entonces decirles solamente de nuevo, buenos días y gracias por vuestro tiempo aquí esta es la primera sesión de CVD de 4 que vamos a hacer estará grabada y lo vamos a colgar en nuestro grupo de Facebook en esta grabación cuando lo haremos colocaremos la próxima fecha de la sesión 2 que se va a realizar una por semana y estamos previendo cuatro sesiones de presentación de producto y una sesión extra para aclaración de dudas todas las dudas que vos van a surgir durante esta presentación por favor ponéis en el chat todas las cuestiones que vos van a surgir porque están los micros cerrados iremos observar vuestras cuestiones y vamos a buscar respuestas para la última sesión y alguna aclaración en la próxima sesión todos estos temas son muy nuevos para todos y vamos a probar cuestiones que vosotros nos podéis colocar ¿vale? iremos a empezar entonces muchas gracias a todos por estar aquí un momentito por favor ya está mi pantalla correcto gracias entonces empezamos con nuestra presentación de CBD y esta señora es Erin Zegarra esta es nuestra manager de formación y educación de producto esta presentación ha sido hecha por ella y cualquier duda será ella que nos va a aclarar al respecto ¿Quién es Naturs Ultra? el mundo del CBD mitos y conceptos erróneos CBD versus THC CBD no te colgará es de aceites de cannabis versus CBD los tests son importantes si no hacen pruebas huye busque pesticidas solventes THC metales pesados etc CBD y la ley de la Europa es ilegal publicar que un producto puede prevenir diagnosticar tratar o curar enfermedades en humanos o referirse a tales propiedades tal como sabéis CBD no puede ser comercializado como comida o suplemento alimentario hasta que la Unión Europea lo autorice CBD puede ser comercializado para uso tópico o externo siempre que el contenido de THC esté dentro del máximo establecido en cada país CBD puede ser comercializado para complementar el régimen de cuidado personal Orígenes del CBD ¿Dónde se puede encontrar el CBD? Cannabis estiva especies de plantas tenemos aquí la estiva indica irruberalis hay dos propiedades de cannabis sativa indica irruberalis y las plantas cáñamo industrial y marihuana son términos para definir el contenido legal de THC que son los nombres comunes cáñamo industrial que al menos de 0.2% de THC según la ley es una unidad de cannabis que se cultiva para fabricar productos industriales como cuerda ropa y papel contiene grandes cuantidades de CBD y cantidades pequeñas de THC marihuana por encima del 0.2% según la ley es una variedad de cannabis que se usa mayoritariamente con propósitos médicos o recreativos contiene pequeñas cuantidades de CBD y grandes cuantidades de THC 5 al 20% parte de la planta del cannabis el CBD cannabidiol se encuentra en las partes aéreas de la planta de cáñamo estas son las partes de la planta que están por encima del nivel del suelo tal como flores hojas y tallos las flores contienen la mayor concentración de CBD Dados básicos del CBD ¿Qué es el CBD? El cannabidiol es un cannabidiol natural de la planta de cannabis dado curioso hay más de 100 cannabidiol conocidos de la planta como por ejemplo THC CBG CBN o CBA cannabidiol es un composto químico que se encuentra de manera activa en el cannabis THC es un cannabidiol conocido por sus propiedades intoxicantes y CBD es un cannabidiol que no es intoxicante ¿Vale? Las siete dimensiones del bienestar hay siete dimensiones tal como vosotros sabéis la física la emocional intelectual espiritual medioambiental social y ocupacional una buena rutina de cuidado personal es útil para nuestro buenestar el equilibrio de todas las áreas es increíblemente importante para la salud general esto no es nada de nuevo ¿Por qué Anadir Young Living? Primero hablemos sobre los tipos de CBD Espectro completo todos los cannabidiol incluyendo THC terpenos y aceites esenciales que aparecen de manera natural en la planta Amplio espectro hay una mayoría de cannabidiol con excepción de THC extraído de la planta incluyendo terpenos y aceites esenciales aislado de CBD es la forma más pura de CBD extraído sin THC sin terpenos o aceites esenciales Marta si quieres continuar Por supuesto gracias Ana voy a entrar con lo que es todo el área de producto de acuerdo y si yo estoy viendo correctamente ¿quieres que lo comparta yo Ana? Si tú lo puedes compartir está bien No, no te preocupes si lo puedes compartir yo también tengo aquí la presentación como veis todo lo que está comentando Ana lo dividimos en 4 o 5 sesiones y ahora vamos a entrar un poquito con una primera parte de producto gracias Ana Smart Spectrum Natur's Ultra Smart Spectrum os comentamos sobre él en primer lugar aislado de CBD combinado con aceites esenciales nuestros de John Living los productos CBD como sabemos vienen en tres formas comunes espectro completo amplio espectro y aislado un aislado es la forma más pura y más fácilmente medible como si dijéramos las fórmulas están elaboradas para crear efectos sinérgicos el CBD trabaja de manera sinérgica con los aceites esenciales y los terpenos que se encuentran en ellos ¿de acuerdo? el matrimonio perfecto es este ya que los aceites esenciales de John Living añaden los terpenos o ladrillos componentes naturales aromas y sabores de los aceites esenciales combinados con todos los beneficios del CBD situsil y prácticas agrícolas bueno todas y todos conocemos aquí lo que significa situsil para John Living semillas sello y bueno como sabemos también deciros que las plantaciones de suministros certificadas situsil siguen las directrices que sabemos del departamento de agricultura de Estados Unidos para prácticas agrícolas orgánicas ¿de acuerdo? como conocemos también son las mejores semillas para la mayor calidad lo que tenemos el suministro de agua y pruebas todo lo que hacemos en el control de situsil la rotación de cultivos para la salud del suelo biomasa y luego tenemos la certificación de USDA que como sabemos también no es válido para Europa pero bueno estamos todavía trabajando en ese aspecto más al detalle lo que son todos nuestros productos el CBD más que el PAL ¿de acuerdo? detalles sobre este producto una intensidad de 300 miligramos y 600 miligramos ¿de acuerdo? una concentración concreta de 12 miligramos por 24 miligramos por uso ¿de acuerdo? aceites esenciales muy importante toda la mezcla que tenemos en este producto alcanfor clavo helicriso limón menta árbol de té gauteria camela camelia perdona árnica extracto ajenjo que es extracto también azafrán y jojoba otros componentes que tenemos adicionales en este producto tan fantástico es la cera de abeja la manteca de carité escualeno y vitamina E ¿qué beneficios fundamentales tenemos con el CBD más que el PALM? bueno pues que nos calma los músculos cansados y la tensión ocasional cuando se combina con un masaje y nos ofrece sensaciones tanto de frío como calor tiene un aroma muy fresco y muy muy mentolado ¿cómo usarlo? bueno pues ponemos una pequeña cantidad en la palma de la mano frotamos ambas manos las palmas de las manos y aplicamos un masaje en la zona que deseamos tratar ¿cuándo usarlo? bueno lo podemos utilizar es algo que gusta mucho después de hacer ejercicio tras estar levantando por ejemplo a nuestros peques a los niños un día que hayamos estado en el jardín o que hayamos estado quitando nieve o haciendo un esfuerzo físico un día delante del ordenador que a todos nos pasa hoy en día un paseo diario que también nos ayuda a relajarnos un poquito en algún ámbito a ponernos esto como un adicional y subir y bajar escaleras etcétera etcétera estos son pequeños ejemplos que ponemos gracias Ana el rolón CAN CBD rolón la intensidad la obtenemos aquí 300 miligramos y 600 miligramos y la concentración 12 miligramos o 24 miligramos por uso aceites esenciales que contiene muy importante el eucalipto incienso lavanda la naranja vetiver e ilán y lán de acuerdo otros componentes que tenemos pues bueno la mezcla patentada de nuestros aceites esenciales John Living el aceite de semilla de albaricoque argán aguacate camellia onagra cáñamo nimbo de la india escaramujo y almendra dulce fijaros muchísimos que beneficios tiene este rolón bueno es un aroma calmante y hace que podamos crear una atmósfera pacífica nos puede ayudar a tener una perspectiva de menos preocupaciones como usarlo aplicando la cantidad que deseamos en el cuello en el pecho las muñecas y la planta de los pies de acuerdo cuando poder usarlo pues bueno muchas veces las recomendaciones que hace John Living es antes de irnos a la cama después de un largo día o cuando necesitemos un poquito de entre comillas calma extra cinnamon citrus cinnamon citrus y cool mint CBD bueno la intensidad la tenemos aquí 500 miligramos y 1000 miligramos la concentración 16,66 miligramos 33,33 miligramos por cuenta gotas de acuerdo que esté lleno aceites esenciales tenemos el aceite cinnamon CBD que es corteza de canela aceite citrus CBD que es pomelo y naranja y el aceite cool mint CBD menta y hierbabuena que más componentes tiene aceite de coco TCM y stevia beneficios que tienen estos aceites pues lo que hacen es que fundamentalmente calman la tensión ocasional cuando se aplican masajeándonos la piel son aromas alegres estimulantes y cálidos y ofrecen sensaciones como decimos cálidas y refrescantes como usarlos aplicando un cuenta gotas en el área deseada unas gotitas y cuando usarlos pues este sí que las veces que deseéis o que deseemos para sentirnos así como comentamos para tener un aroma que nos guste y bueno todo lo que estamos comentando el estilo de vida CBD porque os hablamos de esto bueno porque CBD realmente consideramos que es un producto que es muy personal y realmente nos permite utilizarlo en diferentes momentos es un producto muy versátil puede incorporarse en diferentes estilos de vida esto os lo contamos porque os puede ayudar a la hora también de comentarlo para madres o padres solteros que se quedan en casa cuidando a los niños o profesionales que necesitan un impulso extra que muchos solteros o no nos vemos en situaciones así para personas que siempre están de aquí para allá aquellas personas que andamos y ahí me incluyo sentados todo el día en un escritorio y que buscan incluir CBD en rituales básicamente de relajación en rutinas de nuestro cuidado personal o en sesiones de mimarnos a nosotros mismos ¿en qué más ámbitos? bueno pues aquellas personas que buscan algo que sea vigorizante que podamos añadir a nuestras rutinas diarias matinales fundamentalmente y también aquellas personas que necesitan algo suave que puede incluir también en la rutina vespertina también ambas cosas son importantes y también por supuestísimo para cualquier persona que estemos trabajando y llevar un estilo de vida un poquito más equilibrado datos básicos del CBD entonces bueno aquí lo que os ponemos es que esto es compartiendo CBD con Cody Lynn Caller y lo que os decimos aquí es que las afirmaciones realizadas en esta presentación pueden no cumplir con la legislación en materia de publicidad en países fuera de Estados Unidos por favor comprueba la lista de afirmaciones aprobadas para tu mercado local antes de repetir las realizadas en esta presentación ten en cuenta que cuando se hace referencia a los productos John Living estos productos disponibles en Estados Unidos algunos de los cuales puede que no estén disponibles en nuestro mercado local o que lo estén en un nombre diferente o con una fórmula adecuada para este mercado nosotros ya hemos adaptado el etiquetado ¿de acuerdo? entonces pero os lo decimos porque como veis aquí cuando compartimos cualquiera de nosotros una presentación hecha fuera de la Unión Europea os sugerimos que seáis muy prudentes de hecho os recomendamos no hacerlo y publicar simplemente los productos con el etiquetado de Europa ¿por qué? porque puede haber etiquetas que parecen las mismas pero sin embargo no aplicarían aquí en Europa del mismo modo por tanto sabemos que hay formaciones CBD que se están haciendo en Estados Unidos que algunas decís Marta o Ana me encantan estas presentaciones seamos muy prudentes porque al compartirlo en vuestros medios habituales o en redes sociales puede tener una cierta implicación legal para vosotros o vosotros por eso os aconsejamos seguir siempre todo lo que os vayamos publicando nosotros oficialmente aquí en Europa ¿razones clave para poder elegir Natus Ultra CBD? bueno realmente el Smart Spectrum son aceites esenciales Young Living más CBD ves que es una mezcla también porque estamos siguiendo los estándares de calidad lo que es C2Seal que es lo que nos caracteriza con CBD como con el resto de los productos estamos haciendo pruebas en laboratorios a terceros a terceros laboratorios que están investigando todo que están viendo realmente nuestro control de calidad y cada lote se certifica para metales pesados solventes pesticidas el tema de la pureza y la potencia ¿de acuerdo? y también como sabéis usamos prácticas agrícolas éticas y sostenibles en nuestras operaciones del día a día bueno para todo lo que es hablando con vosotras hablando con vosotros hablando con otras personas que estéis ahora mismo en Young Living os aconsejamos ir obviamente a YoungLiving.com e ir a nuestro sitio específico del país como hacemos todos aquí por ejemplo en España recordamos que de nuestra región de los seis países de nuestra región que son España Portugal Italia Andorra Malta y San Marino solamente lo tenemos hoy por hoy disponible en España y sabemos que todavía no está en Canarias que es España por diferentes razones se sigue trabajando en ello ¿de acuerdo? lo digo para aquellas regiones que estéis preguntando Marta ¿y cuándo va a estar? todavía no lo sabemos no somos la única región que hay países que no lo tienen ¿de acuerdo? por tanto todo lo que estamos comentando aquí obviamente solo va a aplicar al caso de España de Península o Baleares pero no va a poder aplicar a Canarias de momento y bueno os aconsejamos que vayáis al país en cuestión ver qué productos están disponibles y si un producto no lo vierais en la web es que no está disponible ¿de acuerdo? recomendamos por favor seguir las instrucciones de lo que pone en la etiqueta del producto lo que os he mencionado hace poquito ¿de acuerdo? y luego algunas afirmaciones y beneficios importante como la Comisión Europea no se ha pronunciado sobre la legalidad del consumo interno o la realización de afirmaciones beneficios en relación con CBD no hacemos ninguna afirmación o hablamos sobre los beneficios de ninguno de nuestros productos a nivel interno o sea ha habido personas que han dicho Marta y si me tomo nosotros todo como veis es un uso más bien externo ¿de acuerdo? consumo interno la misma declaración que para las afirmaciones beneficios uso en niños como conocemos recomendamos nuestros productos para aquellos mayores de 18 años esto es importante cuando lo estemos tratando y en todo lo relativo que a menudo preguntáis y con toda la razón y en embarazo lactancia si estamos tomando alguna medicación en condiciones concretas siempre os recomendamos que habléis por favor con un profesional sanitario ¿de acuerdo? cuando alguien nos pregunte al respecto les deberíamos aconsejar que fueran a su profesional sanitario para comunicarlo y sobre THC bueno es importante que sepáis que nuestros productos contienen 0,0% de THC ¿de acuerdo? el THC porque este tema para las personas que conozcáis un poquito más de CBD os lo van a preguntar el THC es una sustancia controlada y por ello prohibida bajo el anexo del reglamento cosmético CE 1223 barra 2009 no obstante importante puntualización para todas y para todos si se aceptan trazas por tanto en nuestro caso como pone aquí solo se aceptan trazas de THC que son técnicamente inevitables y que no afectan a la seguridad del producto por tanto en alguno de los productos existen trazas de THC pero siguiendo la normativa de la Unión Europea y el reglamento de cosméticos estaríamos siguiendo 100% la legislación vigente en el caso de España ¿de acuerdo? que es el país en el cual está aplicando bueno esto ha sido una primera toma de contacto breve con los productos pero como os digo y como os decía Ana ahora le voy a pasar la palabra para que os explique los pasos siguientes vamos a ver todo vuestro chat y por supuestísimo lo estamos haciéndose un poquito en partes ¿verdad Ana? porque pensamos que así podemos ir asimilándolo un poco mejor pero todas las preguntas que hubiera lo haremos en la siguiente te paso la palabra Ana muchísimas gracias gracias Marta por tu apoyo bueno tal como hemos explicado en el inicio habemos ahora un cierre de grabación que ya está y vamos después mirar todo lo que está en el chat para poder contestar a vuestras cuestiones tal y como hemos explicado en el inicio haremos una sesión extra una quinta sesión extra solamente para contestar vuestras cuestiones esta formación se va a dividir por cuatro partes o sea vamos a colgar en nuestro grupo de Facebook la próxima fecha para